Deca sangre en PWB o DLK? Horrible. Si estás full colérico, no le ganas ni a los full inca. No rinde para nada. Bueno. Bueno. ¿Cómo se llamaba este DECA? Tío, empezaba por A. Akamonks. Bueno, a ver. Eso de que el DECA sangre no vale para nada. Espérate. El DECA no vale para nada. A ver, gente. Abrid los ojitos, ¿vale? Abrid los ojitos. Vamos a ver. Vamos a ver a Akamonks. A este DECA le enseña a jugar yo, ¿vale, gente? Este DECA es mi familia. ¿Ves esto que tiene puesto? Esto es la arma danzante, ¿vale? Esta habilidad duplica todo lo que tú haces, ¿ok? Con lo cual, el golpe de sangre pega doble. Este DECA, como veis, va full arpen. Lleva testamento, lleva escama, lleva la histeria tirada, la runa, lleva el proc del anillo de ICC. O sea, va hasta el culo. Y está jugando en presencia de sangre, por el tema del Global Cooldown. Mira. Además, este DECA va full... Va con complementos de agilidad, gente, por el tema del crítico. Este DECA lleva un 50% de crítico, que no es muy normal, ¿sabes? Además, el golpe ese que está metiendo pega en área. El golpe de corazón pega en área y deja un slow. ¿Ves? Esto que tiene aquí es el slow. Y no se puede disipar. No hace falta ni que metas cadenas, gente. Lo que pasa con el DECA sangre, gente, sí, a ver, no es viable. Pero si lo llevas al extremo, llega a ser viable. Llevas histeria y hace de esto. Sin ninguno de estos dos CDs, el DECA sangre, a Geass no los matas. Pero a DPS sí. Además, eres ciertamente blandito contra los casters. Porque vas con... 500 de temple. 500, 400 de temple. 700, depende el engemamiento. Pero vas full arpen, full PV. Fumando petardos, gente. Llega bastante. He visto vídeos mejores, ¿eh? De Ackmonks. Lo que pasa que no... ¡Eh! Tiene una guía, gente, ¿eh? Tiene una guía. Quiero ver el equipamiento. ¿Veis? Es que fíjate. Fíjate lo que os decía yo. Es que ve con agility. Esto es una build que se inventa, a ver, gente. Es una build que se inventa, a ver. Lleva incluso las botas de Hunter. O sea, intelecto también. Fíjate. Va con un pantalón de intelecto. Cuando el DECA va con poder rúnico. El intelecto no le vale para nada. Pero lo lleva por la agility y por el arpen. Y mira las botas. Intelecto. También lleva los brazales de Tosk, que son de agilidad. Pero la capa que lleva, no sé qué capa es, gente. ¿Qué capa lleva? Es que esa capa... Y lleva la... Lleva la polearm, gente. También, creo, ¿no? Lleva la polearm de agility. Es que va... Este DECA se ha formado algo raro, gente. Fijaros, ¿eh? Ya bastante más temple del que yo pensaba, ¿eh? Lleva 9.65. Fijaros el crítico, gente. Lleva 51% de crítico. Lleva una barbaridad de crítico, tío. Arpen es el wrathful de PvP. La capa. La capa de arpen. Pues que esta build es muy rara, tío. Esta build... Yo la tengo con mi DECA de Warman, ¿eh? La probé, pero con el profano. Full crítico. Y el collar de Harion. Bueno, pues aquí tenéis... Si quiera jugar de casangre, pues aquí tiene más o menos una referencia que la puedes... Mira, el bajamut. El bajamut, tío. Este me suena un montón. Claro, es que estoy jugando en Warman, ¿eh? Si yo me enfrentaba a Akmonks bastantes veces en arenas. Me ha ganado, le he ganado. En solo queue, sobre todo. Igual por aquí aparezco en alguna, ¿o qué, tío? Tranquilamente podría ser, ¿eh? Te lo digo. Mira, el AVC. El AVC. Sender no me suena de nada. Nada, es solamente una arena, ¿eh? A ver aquí. Pues ya es gracioso que apareciera yo aquí una arena, ¿eh? La verdad. Por macro, ¿sabes? Esta macro es no mod, shift, shift y control. Control y alt, blue present. Esta macro es muy personal, la verdad. Y ha usado el no mod y el mod y por ahí. Esta de acá pilota. La gente que usa los modifers y por ahí, de macros entienden. La verdad. La exclamación en el DND. Command al mouseover. Ah, bueno, al mouseover si no tienes target, ¿no? Si no tienes target al mouseover. No me gusta esa macro, gente. Las macros de exits, estas de que son que si no tienes nada en el ratón se la odia al target, no me gusta. En PvP son un poquito problemáticas a veces. ¿Qué trinket lleva? Esto es una putada, gente. Porque esto no se va a poder hacer en el retail. Nos han jodido a los DECAS, tío. Que te cagas. A los Palas Geals también les ha jodido un poquito. Porque los Palas Geals, contra algunas composiciones, llevan doble solace. Sobre todo contra Mirror. Una Warpal contra una Warpal, el BIS, el meta, es llevar doble solace. No llevas Babel. Y los DECAS generalmente vamos con doble veredicto. Pero ahora Blizzard, como le ha apetecido, no vamos a poder llevar doble veredicto. Tendremos que llevar el puto veredicto con la escama. Me cunde que flipas que no haya doble solace. Ya, pero no son tantas las clases que iban a llevar doble solace. ¿Sabes, verdad? Porque llevas igual en fase de TOC, sí. En fase de TOC seguramente sí, porque es un triple muy bueno, ¿no? Que te da el spell plano y el MP5. Pero luego llevas la Babel heroica y el solace. Realmente a los que nos jode esto en última fase del juego y en fase de TOC es a los DECAS, tío. Porque no había ninguna otra clase que llevar a dos veredictos. El pala lleva un veredicto y al de crítico. Que esto me lo preguntó una persona. Ah, bueno. Al pala tanque también le jode. Al pala tanque también le jode. Porque el pala tanque sí que va con dos veredictos. El pala tanque. El testamento no se llevaría. Es que el testamento es un poco malardo en PvP. O sea, evidentemente. Si te toca un testamento, traelo para aquí, ¿sabes? Porque es un triquet muy bueno. Lo que pasa con el testamento es que tiene mucho CD interno. Porque salta cada minuto y medio, si recuerdo bien. Y el proc que te da es random. O sea, te da 1400 de AP. En el caso del DECA, de Warrior y por ahí. 1400 de AP durante 30 segundos. Te da 600 de crítico. O 600 de celeridad. ¿Sabes? En el caso del DECA. Con lo cual tú no puedes elegir lo que tú quieres. O sea, tú siempre quieres los 1400 de AP. ¿Sabes? Entonces es mejor llevar la escama. Porque la escama te da siempre casi 1500 de AP. Y salta cada 45 segundos. Igual que el veredicto. Entonces saltan siempre. A no ser que haya alguna cosita rara. De ECC o alguna cosa, ¿sabes? Saltan siempre a la vez. Entonces tiene mucho valor. Tener dos trinquets activos prácticamente siempre a la vez. Porque bursteas cada 30 segundos, ¿sabes? Tiene mucho más valor. Es que el testamento en PvP lo lleva Beast. Lo lleva el Rogue. Porque el Rogue lleva testamento y escama. Lo lleva el Warrior. Que lleva testamento y escama. Contra placas. Contra mirro sobre todo. Y el Hunter lleva la escama. No lleva el testamento. El Hunter lleva la escama y el trinquete de PvP. Evidentemente, si te vas a hacer VGS. Te pones también el testamento. Pero es que la escama es mejor, gente. Porque salta cada menos tiempo. Y siempre te da lo que tú quieres. Que es daño. No crítico o celeridad. Daño. Puro. ¿Sabes? La escama. Bueno, es tan sencillo como que veamos un Warrior. Y ya está. Porque la escama la tiene 100%. No sé que lleve trinquets defensivos. También se usa con Warrior de crítico. El de Lady. En la guía que hemos hecho de Warrior, gente. Un poquito de spam, coño. Para la gente que no lo sepa. Hemos hecho una guía de Warrior, gente. Súper, súper pro. Que te cagas. Del averno. Para PvP. Si alguna persona la quiere ver. Os la dejo por aquí. El equipamiento. O sea, gente. Una cosa que tengo que decir. ¿Vale? Está Neoaxx. Muchas gracias por el Prime. Un segundito. Una cosa que tengo que decir, gente. El equipamiento de la guía. Sí. Es de la 335. Pero voy a sacar otro vídeo complementario. A la guía del equipamiento BIS de fase 1. Del Warrior. ¿Vale? Así que tranquilos. Lo único es ese equipamiento. Es del último parche. Pero el resto. De toda la guía. ¿Vale? Para todas expansiones. O sea, para todos parches. ¿Vale? Pues eso, gente. O sea, que si la queréis ver, tío. Si vas a jugar Warrior Flame. Te recomiendo que te la mires. Y hay gente que me ha preguntado. Las macros de Warrior. Si alguna persona las quiere. Están aquí. ¿Vale? Hay como 40 macros. Que las explico todas. ¿Vale? O sea, que esta guía de verdad. Que está full detallada. Se agradece la visibilidad y el apoyo. No. Statista. No. Gracias por ver el video.